Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo video de una Master Duel Acedario con Izanami, nos toca un Izanami que es un pique y es ahí Que es bastante fuerte y nos toca contra Fenrir Estoy pensando en si hacer la típica del Warrior Blessing que se estaba haciendo mucha gente Con Izanami, porque puede funcionar bastante Bien contra un Fenrir, sobre todo Que se va a poner super agresivo, vamos a comprar Doble Caliz o como mínimo un Caliz y unas Pociones quizá, no creo que necesite Pociones de Mana, así que vamos a ir con esta Con una multipote Iremos bien así Y creo que saldremos así, y contra Fenrir necesitamos aguantar El early prácticamente, el resto ya está Hecho, el caso es ¿Vale la pena pillarse un Bits? Creo que sí Pero Vamos a pillar un Dwing El tema es que el Fenrir Con el Bits vamos a estar muy cómodos para evitar Que nos muerde y nos meta presión, pero es que No sé, creo que es una pérdida de activo muy Importante, ¿sabes? Entonces no lo veo bien del todo Ok, le roba uno Así como se ha hecho uno por uno Ok Se ha tirado super agresivo aquí a lo loco Pero no No creo que haya sido lo mejor Ha salido escaldado él Ha salido escaldado Vale, se ha tirado con el Attacker Blessing Tened en cuenta que yo tengo el Warrior Blessing Le hemos ganado aquí la presión Y tenemos que intentar A ver si consigo darle Ahí estamos Ahí estamos No me ha conseguido dar Es importante O pushearle Y ya está Ahora mismo tiene que defender Wave Y nosotros nos hacemos tranquilamente el Red No sé si le dará tiempo a llegar siquiera Quizás sí Porque tardo la vida en hacer esto Uf, un poco justo Pero lo hemos hecho Bueno, acaba de gastar el 3 Así que ya no tiene mana para hacer nada Nosotros tiramos aquí unas pocioncitas Y vamos a tirar un Dwing Y estamos bien Ahora el tío tiene un problema Muy serio Muerto Se ha tirado lo loco Quería matarme con todo Pero teníamos el Undwing Ready Que ha sido la mejor compra Sin duda Con Bicho hubiéramos muerto Pero con Undwing no Así que kill para nosotros Y empezamos más fuerte Empezamos más fuerte Fenrir que empieza con Zorns Es curioso Pero Es arriesgado Es arriesgado Creo que la compra del Warrior Blessing Sin duda ha sido muy importante Porque si no hubiéramos muerto 100% Porque sí Tendríamos más agresividad Pero demasiado poca defensa Así que hubiéramos Palmo 100% Y ahora con el Red Pues lo hemos conseguido matar Bastante fácil Ahora sí que estoy gastando Ya un poquito más de mana De la cuenta Así que tenemos que ir Con más cabeza Y él va con Botas 1 Todavía O sea que Vale Se está poniendo a boxearme Ahí a lo loco Pero ya no es Ya no es buena idea Eso Bueno Espérate Tú Creo que no llega a la torre No Muerto Justito Pero hemos ganado el boxeo Eso implica que el tío está perdido Ahora mismo Directamente O sea Acaba de perder este boxeo Que era lo que le podía dar Un poco de ventaja Y recuperarse Pero No lo ha conseguido Así que Vamos a hacer una compra Que nos asegure La salvación Que es básicamente Un M&L Y ya está Compramos defensa de segundo Evitamos que nos pueda matar El Fenrir Ya que no tiene build de daño Ahora se está comprando Unas botitas 2 Pero tenemos ya 35 de protecciones Tenemos muchas más protecciones Que él Y luego iremos a por los stacks De robo de vida Pero iremos de tercero Porque con esto Vamos a ser hipertanques ya Ok Y sabéis por qué quiero hacer esto Y me hago esta compra Es muy importante Tener en cuenta esta compra El por qué la hago La hago porque estoy contra un Fenrir Un Fenrir lo que va a buscar Es tirarnos la ulti Y meternos debajo de la torre Si no tenemos protecciones Cuando nos meta debajo de la torre Vamos a morir En cambio Si conseguimos aguantar Con protecciones y tal Deberíamos estar sin problema Vamos a pegarlo un poquito Ahora él me está pokeando Simplemente para dejármelo Para meterme el mordisco Ahí estamos Y ya está Hemos conseguido aguantar Gracias a las protecciones Si no estaríamos muertos Ahora mismo Teniendo en cuenta Que un Fenrir Va a estar jugando Para atrás toda la partida Esperando a meterme el mordisco En la torre Lo que tenemos que hacer Es evitar que nos pueda matar la torre Con esta defensa Acabamos de hacer eso Así que Estamos perfectos ahora mismo Estamos perfectos Es importante tener en cuenta La build que queremos Sacarnos en este matchup Porque el Fenrir Aún nos puede hacer mucho Aún nos puede molestar muchísimo Entonces necesitamos Pues evitar De que nos pueda matar Haciendo esos plays Aquí puedo ir a por Breastplate o Nemean Pero vamos a ir a por Nemean Creo yo Para que se rebote Un poquito de daño Si me pega básicos Y ya que tiene un montón De lifesteal el Fenrir Pues aprovechamos Para cortarle un poquito El lifesteal que podría tener Y hasta ahora Vamos a bastante tanque Ya tenemos un Warrior Blessing Y un Nemean Lion Así que bueno Vamos tanques por un tubo Ok No problem Seguimos pokeándolo Y ya está Ya veis la defensa Lo importante que es Él ahora me va a intentar Meter otra vez el Mordisco Lo tiene que tener En brevísimo Tiro la ulti Para asegurar el El buffo simplemente Y aunque se tire el Zons Ahora mismo no me puede ni boxear Ha estado a punto de palmar Y quiero que me salte encima Para intentar estunearme Y meterme en el Fenix Ahí estamos Ok Ya juega bien Defensivo Pero Aquí va a caer Bastante bien la torre Ahora cuando se transforme Con la ulti Tenemos que salir de aquí Ok Estamos perfectos Vale Vamos a seguir presionando No tiene casi No tiene mana Creo que le llega Para una skill Como mucho Y no tiene mana Muerto Kill para nosotros Y esto es sentencia De muerte No estamos dejándole Ganar tiempo Ya sabéis que lo importante Contra estos picks Que te pueden ganar el lead Porque yo considero Que un Fenrir Realmente el lead Nos podría ganar sin problema Es no dejarles ese tiempo No darles La oportunidad De hacer el comeback Si no dejamos oportunidad De hacer el comeback Con AEC Pillamos la ventaja No paramos de abusar En todo momento Y ganamos la partida Antes De que tenga opción Hacer ese comeback Que realmente Pues un pick Como un Fenrir Puede hacer un comeback Tremendo Nosotros hemos hecho Muy buenas partidas Con este tipo de picks Los asesinos Tienen mucho potencial De comeback Y más un Fenrir Que tiene un lifesteal brutal Así que Respecto Vamos a aquí ya Vamos a paquear aquí Tranquilamente Porque quiero comprarme Ya los stacks Bueno pues no No deja Le pegaremos un poquito Vale Sale por patas Me cancela el back Que bueno Está Es worth it Para él Ya os lo digo yo Es worth it Pero bueno Ahora nos quedaremos A hacer el red Y ya está Tampoco hay mucho drama Solo que hemos perdido Unos cuantos stacks Perfecto Vamos a hacer una wave match Ya que estamos Sinceramente no creo Que me pueda ganar En el boxeo Así que Bueno Simplemente Baqueamos aquí Ya está No quiere dejar Baquear el amigo Sabe que si Baqueo y compro Va a ser peor Para él Y está ganando tiempo Está haciéndolo bien Voy a robarle el blue Ahora Me tira ulti Me mete dentro El fénix No problem Muerto Y arriesgando Arriesgando al final Se ha ido al pozo Ha arriesgado demasiado Pierde medio fénix Pierde medio fénix Un poco más incluso Porque voy a pegarle aquí Bastante rato Teniendo en cuenta Mi defensa A puntito de perder el fénix Ese fénix está muerto En poco tiempo Vámonos de aquí Ha tenido que ir a defender Los minions Y pues de hecho Aquí creo que vamos a Comprar esto Y voy a pasar de los stacks Y voy a hacerme directamente Un bloodforge o algo así Para tener más daño Directo Y ya está Es que me da pereza Hacer stacks Ahora ya estamos también En la partida Que no hace falta hacer stacks Para qué vamos a perder El tiempo Haciendo 75 stacks Si podemos acabar La partida ya Con executor Tenemos mucho más daño Ya que el tío Tiene un ítem De resistencia Es importante Ahora no sé Si quiere hacer proxy O qué Pero si quiere hacer proxy Le ha cagado Porque quedan minions Aquí Bueno en cualquier caso Está muerto este fénix Ok perfecto Vamos a darle a él ahora Vale Muerto el tío Ahora si no nos mete La fuente No nos puede matar Y ahora podría Vaquear a por los stacks Como digo Pero vamos a ir A por el bloodforge Y ya está Totalizar A mí no es de los Que mejor se cura Sinceramente De hecho es de los Que peor se cura Así que no tenemos que No nos importa mucho eso Estos son minions Normales aún Así que no No hay que darle Mucha importancia A lo que hay que darles Importancia Es a los siguientes A la way De minion de fuego Perfecto Solo le hemos hecho 500 de vida De daño Pero Menos es nada He hecho esto Ahora estos son Fire minion Esto sí que tiene que ir Con cuidado El caso es que No quiero pegarle A esto mucho O sea No quiero que el titán Me tarjete Porque si no No lo puedo bajar Porque se va curando Vale Vamos a ir a por el red Vamos a ir a por el bloodforge Y sentenciamos la partida Ahora quitaré mucho más Con el bloodforge Es sobre todo lo importante Porque ahora mismo Para tirar este Titán Tardo la vida Bloodforge Pasamos de 20 de power A 75 de power O sea que ganamos 55 de power Así por la cara Por la cara bonita Así que es mucho Es mucho No es una compra Que solemos hacer Bloodforge Ya lo sabéis Solemos hacer stacks Y tal Pero En este caso Nos convenía más Hacer un bloodforge Porque quería el execute Tener pronto Para poderle meter Presión al Fenrir Porque si nos hacíamos Los stacks de vida Íbamos a ir a más tarde Y sí Ahora tendría ya Bastantes stacks Pero aquí le importan Los stacks Necesitamos hacer Presión y acabar Con la partida Lo antes posible Perfecto Le reventa la cabeza Vamos a pegarle A esto a saco Fijaos como quito Esto ya es otra cosa Voy a pegarle A saco aquí Y GG Me lo cargo a él Que se ha matado Con el thorns Entre el thorns Y mis básicos Y GG well played No le dejamos Ninguna opción A Fenrir Ninguna opción Hemos comprado El warrior blessing Que nos ha venido Muy bien Para conseguir Annel early Ya que tenemos Un push de sobras Con izanami Pues ha sido Simplemente tirar Para adelante Con el left click Y win Sin más Si este tío Hubiera conseguido La segunda kill Cuando nos hemos quedado A nada de vida Si hubiera conseguido Esa kill Posiblemente Hubiera sido Muy distinta La partida Pero al no conseguirla Hemos conseguido La ventaja De no dejarle Hacer nada Por cierto No sé si lo veis vosotros Porque está la cámara En mi pantalla Pero este pavo Me acaba de reportar Porque lo he ganado Bueno Hay gente que se lo toma mejor Hay gente que se lo toma peor Pero Este tío Al parecer No se lo ha tomado Muy bien Una lástima Por Master Khan Que no le ha sentado Muy bien la derrota No nos dice GG Se pira Nos reporta Bueno Para gustos colores Poco más Lo dejamos aquí chavales Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima MasterTuel Apecedario Hasta luego